Salmo 105, según revisión 1995 de Reina Valera. Alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abrán, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abrán y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posiciones, para regir a sus grandes como él quisiera, y enseñar a sus ancianos sabiduría. Después, entró Israel a Egipto. Jacob moró en tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Dios cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Envió a su siervo Moisés y a Arón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló, y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su territorio. Le dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló, y vinieron langostas y pulgón sin número. Y se comieron toda la hierba de su país. Devoraron el fruto de la tierra. Y dio de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su temor había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació con pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por sequedales como río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abrán, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. ¡Aleluya!